Alta en el cielo, una águila guerrera, audaz eleva, abuelo triunfal. Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Así en el alto, aurora irradiar, punta de flecha, el aureo rostro imita. Y forma estela al purpurado cuello, el ala es paño, el águila es bandera. Es la bandera de la patria mía, del sol nacido que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacido que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacido que me ha dado Dios.